El nombre mío es John Paniagua, que trabajo acá en el vivero Serengeti y trabajo con plantas hace 25 años. Acá tenemos aguacates, cítricos, mangos, zapotes, da producción a más temprana edad y el árbol no crece tanto como un árbol común. Por ejemplo, esto es un Washington, lo que llamamos ombligón, ahí se le ve el ombligón. Tenemos limón, tenemos mandarinos, que se manejan bien como entre 0 y 1.800 metros de altitud. El aguacate sí hay distintas variedades, unos para el clima caliente, otros para el clima medio y otros para el clima más frío. Mango, brevos, zapote, están sin flor, no tengo ninguna con flor, pero este es el pescadito. Guayabo jaboticaba, la producción de este se puede estar probando, no hay problema, porque la producción de las guayabitas, salen pegaditas aquí al tallito, siempre se llenan aquí. El que es muy bueno para disfrutar es la guayaba argelina. Si miramos bien, apreciamos que ya tiene los botoncitos para salir fruticos. Este sí es muy, la semillita es pequeñita, así como la guayaba normal, que se puede meter a la boca y masticarse con cáscara y todo. Se puede estar podando para darle como una podita de formación, que no vayan ramas muy largas, sino que se mantenga como bajita y coposita. Ya llegamos para el trasplante, el huequito que hagan, si es en la tierra, el hueco debe ser más grande que este bloquecito de tierra, o sea, en el fin de que este bloquecito completo lo metamos en el hueco, poniéndole tierrita sueltecita abajo, ubicando lo que quede bien derechito, le echamos tierrita por los lados. Y se puede estar abonando cada mes con triple quince, le ayuda mucho a la floración y a que hay buenos frutos. Música 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 Música